¿Procede todo como estaba previsto, Tichondrius? Lord Archimon exige un informe sobre el azote El joven caballero de la muerte del rey Lich lo está haciendo todo bien, casi demasiado Empiezo a preguntarme si Nerthul tiene más proyectos para este nuevo campeón El humano no significa nada a largo plazo, Nerthul no os haría echar a perder nuestros esfuerzos ahora Nuestra única preocupación es que el azote lleve a cabo aquello para lo que fue creado Archimon querrá nuestras cabezas si no mantenemos esta situación bajo control Créeme hermano, ni el rey Lich, ni sus lacayos muertos vivientes pondrán en peligro el regreso de la legión Encárgate de que así sea Lord Archimon no tiene mucha paciencia con los que fracasan Ah, maravillosa Eterna Keltalas No había estado aquí desde que era niño Ten cuidado, los elfos pueden estar al acecho Esos elfos debiluchos no me preocupan, Nigromante Nuestras fuerzas crecen con cada enemigo que matamos No seas demasiado confiado, caballero de la muerte Los elfos no deben tomarse nunca la ligera Veremos Traed aquí al prisionero ¿Dónde está la entrada a tu tierra, elfo? No entraréis jamás en Keltalas, príncipe caído Los propios bosques protegen nuestras fronteras Y la puerta elfa encantada protege nuestra capital Vuestras preciosas puertas no me detendrán Como tampoco lo harán esos árboles, pequeño elfo Traedme los carros de despojos Haremos nuestra propia puerta Las energías de este lugar son fuertes Matad a los elfos, arrasad sus construcciones Esta ubicación es perfecta para construir tu base Será un placer Se acercan los muertos vivientes, alertad a los guardias Habla, estúpido Mi vida por Nerf Solo deseo ser libre Así se hará ¿Qué pasa ahora? Los muertos esperan pacientes Que la oscuridad no me guíe ¿Por qué? No sois bienvenidos aquí. Soy Sylvanas Windrunner, jefa de los guardabosques de Silvermoon. Os aconsejo que deis la vuelta. Sois vosotros los que deberíais dar la vuelta, Sylvanas. La muerte en persona ha llegado a vuestra tierra. Haced lo que queráis. La Puerta Elfa del Reino Interior está protegida por nuestros conjuros más poderosos. No pasaréis. ¡Estúpido! Así está, Thor. Ahora, Frodo. La invocación se ha completado. A mí no me mongonea nadie. Solo deseo servir. Mi destino está sellado. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué desea la sombra? Mi vida por Nerthul. Obedezco con gusto. ¿Qué ordenáis, señor? Solo deseo servir. La invocación se ha completado. Sí, señor. No puedo invocar. Mi destino está sellado. Sí, señor. Obedezco con gusto. La invocación se ha completado. Los muertos esperan impacientes. A mí no me mongonea nadie. Por fin. Así está mejor. La invocación se ha completado. Habla, estúpido. Por fin. Frostmour está hambrienta. Por fin. Así está mejor. La invocación se ha completado. Por fin. Frostmour está hambrienta. Por fin. Así está mejor. Frostmour está hambrienta. Pisad con cuidado. A mí no me mongonea nadie. Por fin. Frostmour está hambrienta. Frostmour está hambrienta. Por fin. Investigación finalizada. ¿Dónde se derramará mi sangre? ¿Dónde se derramará mi sangre? Construye más tiburats. Sí, señor. Sí, señor. Mi vida por Nerthul. Obedezco con gusto. ¿Qué ordenáis, señor? Mi destino está sellado. Obedezco con gusto. ¿Qué pasa ahora? Frostmour está hambrienta. Por fin. Así está mejor. A mí no... Buscazas silvanas. Los muertos vivientes avanzan. Está hambrienta. ¿Qué pasa ahora? Así está mejor. Por fin. Por fin. La invocación se ha completado. La invocación se ha completado. La invocación se ha completado. A mí no me mongonea nadie. La invocación se ha completado. Pisad con cuidado. Por fin. Así está mejor. A mí no me mongonea nadie. Frostmour está hambrienta. Por fin. Por fin. Por fin. Así está mejor. Por fin. ¡Pisad con cuidado! ¡Pisad con cuidado! Solo deseo servir. ¡Están atacando nuestras fuerzas! ¡Oh, estúpido! ¡Pisad con cuidado! ¡Pisad con cuidado! Frostmour está hambrienta. ¿Qué desea la sombra? La voluntad de la muerte será complacida. La voluntad de la muerte será complacida. ¡Habla, estúpido! La voluntad de la muerte será complacida. Investigación finalizada. ¿Qué ordenáis, señor? ¡Están atacando a nuestras fuerzas! ¿Dónde se derramará mi sangre? Mi destino está sellado Actualización finalizada Actualización finalizada Me inclino ante tu voluntad La invocación se ha completado A mí no me mangonea nadie Así está mejor Los muertos esperan impacientes La invocación se ha completado Pisad con cuidado Por fin Por fin Habla estúpido Investigación finalizada Así está mejor Por fin Frostmour está hambrienta Actualización finalizada Por fin Por fin Soleración finalizada Capri Dos que Vivir Selerí Toda vez Toda vez ¿Qué desea la sombra? Actualización finalizada ¿Dónde se derramará mi sangre? Obedezco con gusto A mí no me mambonea nadie Pisad con cuidado ¿Qué pasa ahora? Tu dolor será legendario Pisad con cuidado ¡Estúpido! ¡Está hambrienta! ¿Qué pasa ahora? ¡Por fin! Solo deseo servir Así se hará Obedezco con gusto Mi destino está sellado Así se hará Pisad con cuidado Ah, por fin A mí no me mambonea nadie Así está mejor La invocación se ha completado La invocación se ha completado Está hambrienta Pisad con cuidado La invocación se ha completado A mí no me mambonea nadie ¿Puedo ayudar? Los infieles han abierto una brecha en nuestras defensas Fácilas parte imsuk ¿Qué pasa? No es nada No es nada No es nada ¿Qué es el Cazmendosh? ¿Qué es el Cazmendosh? ¿Tienes el Cazmendosh? ¡Grrrrrr! ¡Grrrr! ¡Hola! ¿Qué pasa ahora? ¿Puedo ayudar? Pisad con cuidado. ¡Por fin! ¡No! ¡Habla estúpido! ¡Grrrr! Medas terapias ¡Tenidos que Cazmendosh! Mgrrr... Mgrrr Me inclino ante tu voluntad Mi destino está sellado Mi vida por Nerthul Me inclino ante tu voluntad Obedezco con gusto Se necesita más hora Sí, señor Así se hará Pisad con cuidado Frostmour está hambrienta No hay otra reacción finalizada Lorartas, las criaturas del bosque también están oponiendo resistencia a nuestra invasión Por fin Frostmour está hambrienta Por el rey Lix Por fin Frostmour está hambrienta Por fin Me aseguraré de que sufras La invocación se ha completado No hay otra reacción finalizada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La voluntad de la muerte será complacida por el rey Leitch. Que la dificultad me cae. A mí no me mongonea nadie. Pisad con cuidado. Wazzak. Tendré que arruinarla. Tendré que arruinarla. ¿Qué pasa ahora? Los muertos esperan impacientes. Como desea la sombra, estúpido. Por fin. Están atacando nuestras fuerzas. Esto debería ser bueno. Por el rey Leitch. No sé. ¡No sé! ¡No sé! Que no sea la sombra real. ¡Están atacando nuestras fuerzas! ¡No sé! ¡No sé! ¡No hay nuestras muertes! ¡Tenemos que arruinar! ¡No sé! ¡Pisa con cuidado! La voluntad de la muerte será complacida. ¡Habla, estúpido! ¡Hueso! ¡Vamos! ¿Qué pasa ahora? ¡Vamos! 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 ¡Habla, estúpido! ¡Por el Rey Lix! ¿Qué pasa ahora? ¡El inventario está lleno! ¡No! ¡Tenéis que enmendar! ¡Nuestra mina de oro está casi aquí! ¡Están listas! ¡Sí, señor! ¡Fadezco con gusto! ¡Están atacando nuestras fuerzas! ¡Pisad con cuidado! ¡Por fin! ¿Qué desea la sombra? ¡Sólo deseo servir! ¡Habla, estúpido! ¡Así está mejor! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Frosmoor está hambrienta! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Así está mejor! ¡Frosmoor está hambrienta! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Gloria al azote! ¡Pisad con cuidado! ¡Qué pasa ahora! ¡Ahora, Froome! ¡Gloria al azote! ¡Habla, estúpido! ¡Frosmoor está hambrienta! ¡Me inclino ante tu voluntad! ¡Mi destino está sellado! ¡Obedezco con gusto! ¡Tenés que almendor! ¡What's up! ¡Mi vida por Nerthul! ¡Así se hará! ¡Están atacando a nuestras fuerzas! ¡A mí no me mangonerán a mí! ¡Por fin! ¡Pisad con cuidado! ¡Sufrirás un eterno tormento! ¡Gloria al azote! ¡Hazla! ¡Estúpido! ¡Vuestra mina de oro se ha derramado! ¡¿Qué pasa ahora?! ¿Qué ordenáis, señor? Obedezco con gusto. ¿Dónde se derramará mi sangre? Así se hará Sí, señor Obedezco con gusto Así se hará A mí no me mongonea nadie La invocación se ha completado ¿Qué ordenáis, señor? Por fin Hemos llegado a la puerta, elfa Redoblad el ataque ¡Que no quede nadie con vida! Se derrubará mi sangre Tienes que enmendar Están atacando nuestras fuerzas La invocación Tienes que enmendar ¿Qué pasa ahora? Así está mejor Tienes que enmendar Están atacando nuestras fuerzas Pisa con cuidado ¡Estúpido! ¡Estúpido! Frost ¿Qué pasa ahora? ¡Estúpido! ¿Qué pasa ahora? A mí no me mongonea nadie A mí no me mongonea nadie Pisa con cuidado No, no me mongonea No, no me mongonea nadie Tienes que enmendar Pisa con cuidado ¿Qué pasa ahora? Ahora, Frozmoor. Pisad con cuidado. Por fin. Tienes que alimentar. ¿Qué pasa ahora? Habla, estúpido. Por fin. Frozmoor está hambrienta. WhatsApp. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasa ahora? Por fin. La voluntad de la muerte será complacida. Como desea la sombra. Los condenados están listos. Sí, señor. El destino está sellado. El destino está sellado. El destino está sellado. No haré nadie. Por fin. Habla, estúpido. Frostmoor está hambrienta. Por fin. ¿Qué ordenáis, señor? ¡Mandar! ¡Mandar! ¿Qué pasa ahora? Así está mejor. Mi vida por Nerthul. A mí no me mandone a nadie. La estúpida se ha completado. ¡Por fin! Frost está abriendo. ¡Por fin! Tu dolor será legendario. Por el rey Lix. ¿Qué pasa ahora? Están atacando nuestras fuerzas. Esto debería ser bueno. Se necesita más oro. Están atacando nuestras fuerzas. Huesa con cuidado. A mí no me mandone a nadie. Solo deseo servir. Estúpido. ¿Qué pasa ahora? No hay ninguna brecha en nuestras fuerzas. No hay ninguna brecha en nuestras fuerzas. Están listos. Así se hará. Huesa. Los condenados están listos. Los condenados están listos. Mi destino está sellado. Están listos. Están atacando nuestras fuerzas. No. No. Pisa con cuidado. ¡Están atacando nuestras fuerzas! Pisa con cuidado. Frostmour está hambrienta. ¡Habla, estúpido! Sufrirás un eterno tormento. Ahora, Frostmour, a mí no bombonea a nadie. ¿Qué pasa ahora? Mi vida por Nerthul. Sí, señor. Así se hará. Mi destino está sellado. ¿Dónde se derraba la misa? Sí, señor. A mí no me bombonea nadie. Solo deseo servir. Obedezco con gusto. Así se hará. ¡Habla, estúpido! A mí no me bombonea nadie. Por fin. Por fin. Así está mejor. Frostmour está hambrienta. ¡Habla! 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 ¡Habla, estúpido! ¡Habla, estúpido! A mí no me mongonea nadie. Por fin. Por fin. Así estaba. ¡Están atacando nuestras fuerzas! ¡Por Dios! La invocación se ha completado. La invocación se ha completado. ¡Habla, estúpido! ¡Habla, estúpido! Así está mejor. Por fin, así está mejor Por fin, así está mejor A mí no me mangoné a nadie Por fin, así está mejor Por el Rey Lich Por fin, pisad con cuidado A mí no me mangoné a nadie Tienes que armar ¿Qué pasa ahora? Frokfurt está hambrienta A mí no me mangoné a nadie Habla, estúpido Por fin Así está Tener que armandar Los condenados están listos Las sombras han llamado Los condenados están listos Pisad con cuidado Los condenados están listos Por fin Frozmoor está hambrienta Así está Las sombras han llamado La voluntad de la muerte será complacida Los condenados están listos Que la oscuridad me guíe Tenes que armando A mí no me mangoné a nadie Frozmoor está hambrienta Esto debería ser bueno Intrigante ¿Qué pasa ahora? Así está Estúpido Así está Lo que pasa Ahora Frokfurt Por fin Pisad con cuidado Las muertes esperan pacientes La voluntad de la muerte será complacida ¿Qué desea la sombra? ¿Qué desea la sombra? Pisad con cuidado Ahora Frozmoor Esto debería ser bueno Los muertos esperan pacientes La voluntad de la muerte será complacida La voluntad de la muerte será complacida ¿Qué pasa ahora? Ahora Frozmoor La voluntad de la muerte será complacida La voluntad de la muerte será complacida Pisa con cuidado Habla estúpido Están atacando Están atacando A mis fuerzas ¿Qué pasa ahora? A mí no me mangoné a nadie No sé Pisad con cuidado Tu dolor será legendario Así está mejor Ahora Frozmoor A un estúpido Por fin Por fin ¿Qué pasa ahora? Sufrirás un eterno tormento ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Retroceded a la segunda puerta Retirada La puerta elfa ha caído Adelante guerreros ¡Hacia la victoria!